bienvenidos a otro vídeo de la senda tuerta hoy benifayim y la sierra del rontonar bueno peña estoy esperando que salga el sol y está así llevo ya una hora caminando voy a hacer una ruta de unos 15 kilómetros y vamos a visitar la nevera del rontonar y después el castillo de benifayim veremos benifayim y lo que vaya surgiendo por el camino bueno como estáis peña como estáis hacía tiempo ya que no grababa vídeo es que necesitaba tomar un descanso bueno pues eso ya ha descansado ya empezamos la temporada de sendas tuertas rutas montañas pueblos y lo que vaya surgiendo es me pasa un verano peña me pasa un verano espectacular he hecho nuevas amistades he conocido a mucha gente he visitado muchos sitios y por eso mismo necesitaba parar y decir no puede estar pasando pero también voy a poner el freno y el recapacito sobre esto de youtube así es que el freno ya lo he quitado y ya estamos ya desatados la gente muchas gracias a toda la peña que me sigue yo esto no casi que no me lo creo no me lo creo pero bueno vamos vamos haciendo bueno peña benifayim benifayim es una población del norte de alicante comunidad valenciana españa europa y el mundo entero benifayim cuenta con unos 126 habitantes más o menos 120 y no se cuantos y es una población de origen musulmán benifayim será como los hijos de fallim o algo así el caso es que ya hume primera largo lo traduzco jaime primero de aragón conquistó este pueblo a los musulmanes en el 1200 y pico total que cuando lo conquistó construyó hay un castellito que es el que ahora vamos a ver y donó sus tierras a la familia de castelló castelló y después ya pues después se acoplaron ahí los cristianos como muchos pueblos de el norte de alicante y de la comunidad valenciana un poquito de historia sobre el sitio donde estamos una tierra de olivos algarrobos almendros y otros árboles frutales destaca por su flora y fauna las carrascas los pinos de la variedad del pinos matorrales bajos romeros tomillos y cosas de éstas que por la montaña bueno para allá nada ya estoy aquí con mis tonterías vamos para arriba a ver el piquillo ese mil trescientos treinta y seis metros de altura y lo que venga ¿cómo estáis? ¿estáis bien? ¿la familia bien? bueno empieza la temporada de la osenta tuerta vamos para allá voy a subir ahora la parte de más desnivel y ya como excusa para que ya respirar mirad esto, quería que enseñármelo esto es un enebro a los que nos gusta el gin tonic de aquí sale, mira, mira está un poco verde a ver están verdes este está casi madurito pero lo aplastas así aplastas y huele a ginebra a la fara y un tonic vale ya sabéis una cosa más mirad el enebro ahí es que me mato bueno, ahí para arriba oye, ahí vengo voy a atravesar ahí un bosque de carrascas habían también bellotas muy bonito, eh muy bonito el rontonara ahora va ojo dios el rostro Gracias por ver el video 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 Y es súper profunda Mirad, esta es otra ventana Que está cómoda Ah, qué susto, tío Como 5 metros Que susto me ha dado la cabra, colega Joder Mirad Bueno, peña, otra ventanuca aquí Para la nevera o pou de neu de El Rontonar Cerca de Benifallim Es enorme, peña Enorme Y... 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 Me estoy comiendo una pera, que está... Azúcar. Qué bueno. Estaba buenísima. Bueno va, vamos allá. Bueno Peña, me he desviado un poco. Me he desviado, mirad. Allí, no sé si lo veis, por ahí está Castillo. Pero es que se me había acabado el agua y aquí en el lavadero de Minifayim había visto una fuente antes y digo voy a bajar que estoy seco. Porque hace hoy aún no ha salido el sol y hace una humedad para morirse. He sudado como un cerdo y tenía los pies calientes, calientes, calientes. Y cuando están muy calientes los pies es cuando te salen las panboyas. Entonces vengo aquí y me lo refresco un poco en el aula de la Natura de Minifayim. Bueno, voy a refrescar un poco los pies y ahora subir al castillo a ver cómo está el tema. Bueno Peña, el castillo de Minifayim. Yo no sé qué está pasando. Estamos ya casi en noviembre. Faltan tres días para noviembre. ¡Haz un calor! ¡Haz un calor! Venía a ver la noticia. ¡Golpe de calor! ¡Golpe de calor! ¡Golpe de calor! ¡Qué asco dios! Bueno, vamos a ver el castillo. Sí. Un torreón aquí, defensivo. Mira, mira tú. Mira, mira tú. Impresionante. Vengo de allá, si lo veis, de aquellas montañas de allá. ¡Uff! Pateo. Ruta interesante de pateo que me he pegado, eh. Pateo, pateo. Bueno, Peña, prohibido el paso por todos los sitios. Prohibido el paso no se puede acceder al castillo de Minifayim. ¡Golpe de calor! ¡Golpe de calor! ¡Golpe de calor! ¡ApNac! Creo que sí! Paraognizamos deuated. ¡Patee de calor! ¡Orper 10 horas! ¿De acuerdo con una bombva de calor? ¡Plúpe, 10 horas! Sobre al mensaje, Gracias por ver el video. 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 Dale a like, suscríbete, deja un comentario. Puedes compartir el video. Y nos vemos en el próximo video.